Se ha aprobado y conocido la Estrategia Española de Empleo para el periodo 2012-2014, para sincronizar en todas las comunidades autónomas las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de cada mercado laboral. En segundo lugar, también se ha conocido la Estrategia Global de Empleo de Trabajadores y Trabajadoras de Más Edad. Y también hemos aprobado un decreto por el que se regula un sistema de protección por cese de actividad para trabajadores autónomos. Es un sistema contributivo. No se financia con impuestos. Se financia con cotizaciones sociales. Se financia con las cotizaciones del propio trabajador autónomo, en este caso con el 2,2% de cotización respecto de la base de cotización por la que aporta a nuestro sistema de seguridad social. Junto a ello, establece también el decreto la cuantía de la prestación. La cuantía es un 70% de la base de cotización. A una base de cotización de 1.000 euros se correspondería una cuantía de 700 euros de prestación. De esta forma, por una parte, 500.000 trabajadores autónomos que ya cotizan por esta contingencia. 150.000 trabajadores agrarios más que lo hacen también y que lo harán como consecuencia de su integración, al ser trabajadores por cuenta propia, de su integración también en el régimen especial de trabajadores autónomos. El gobierno ha hecho una valoración y considera que los acuerdos europeos alcanzados el pasado miércoles aplacarán la crisis de la deuda y ampliarán la confianza en nuestro sistema financiero. Con ellos, reitero, se aplacarán la crisis de la deuda y ampliarán la confianza en nuestro sistema financiero. Solo así, venciendo la crisis financiera global y la crisis de la deuda en Europa, España estará en condiciones de consolidar el crecimiento y, por tanto, de empezar la recuperación del empleo. Hemos aprobado una serie de medidas para Lorca, complementarias a las ya aprobadas a los dos días del terremoto. Estas medidas que se recogen en un decreto ley que será remitido para su convalidación por la Diputación Permanente la próxima semana y en un acuerdo del Consejo de Ministros. Y tiene tres objetivos centrales. Primero, facilitar la reconstrucción y reparación de las viviendas destruidas o dañadas por el terremoto. Dinamizar el comercio, la industria y el turismo. E impulsar la reconstrucción y protección del patrimonio histórico y cultural. El Consejo de Ministros de hoy ha concedido a Juan María Bandrés la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica. El Gobierno quiere transmitir su condolencia a sus familiares, a sus compañeros y a sus amigos. Su legado como legislador, su legado como representante político de los vascos, merece el reconocimiento de toda la sociedad. Bandrés era un demócrata con mayúscula, un luchador por la libertad, un hombre muy querido, un ciudadano de principios sólidos, esos principios necesarios para crear un nuevo tiempo en el País Vasco.